Hola, soy Flor, vine al cine con él por el Día de los Enamorados. El 14 de febrero nosotros nos comprometimos hace 11 años. Nos llevamos una rosa del cine, que es lo que más me gusta del cine, por eso me trajo. Y pude dejarle a mi amor, que está en Madrid, un mensaje de amor precioso. Y espero lo mismo de siempre, que ella se enamore de él para romper el hechizo y que terminen juntos, por supuesto. No se pierdan la Bella y la Bestia en Hoyt. ¡Gracias!